Voy a banana, seguí con moria, voy a banana, un show también Si en el amor te gusta ser independiente, si vas cambiando de pareja fácilmente Si como un pájaro picas constantemente, te recomiendo que al volar seas prudente Ni con la suerte, ni con la fe, ni con rezarle a santo tome Ponte nomás lo que hay que poner, cuídate Si en el amor te gusta estar comprometido, si hasta las manos con tu novia te has metido Llévale flores y bombones y vestidos y no te olvides de llevar preservativos Sano y tranquilo hasta el altar, bien prevenido vas a llegar Y ella contigo a salvo estará, cuídala Cuídate, cuídala Mejor es prevenir que llorar Cuídate, cuídala Que en estos tiempos lo que mata no es la humedad Que en estos tiempos lo que mata no es la humedad Si en el amor el diablo ya metió el tridente Hay que enfrentarlo y hay que armarse hasta los dientes No creas que estos son asuntos de otra gente Puede pasarte a ti y a quien tienes enfrente Ni con la suerte, ni con la fe Ni con vinagre, ni con laurel Ponte nomás lo que hay que poner, cuídate Nora que anda con Manuel, que anda con Claudia Que anda con Carlos, que a la vez anda con varias Van a pasarla de manera extraordinaria Solo si toman las medidas necesarias Muchos amores pueden llegar No los debemos desperdiciar Pero la vida es una nomás Cuídala Cuídate Cuídala Mejor es prevenir que llorar Cuídate Cuídala 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 Que en estos tiempos lo que mata no es la humedad Que en estos tiempos lo que mata no es la humedad Seguí con Moya Moya Banana Seguí con Moya Moya Banana Un show tan libre Te dije que te quiero Ya lo escribí en varias canciones Y en las cartas que te di Y en las que guardo en los cajones Sin abril Sin abril Te quiero Te quiero Ya hice señales De humo con el cenicero A lo mejor Si te lo digo Si te lo digo en un boledero Solo una vez Y nada más Mujer, mujer Si tú con Dios Puedes adoblar Verás Que Él te lo puede Confirmar Te quiero Te quiero Más de mil veces Te dije que te quiero Como el verano al aguacero Que lo deja reposar Igual que quiere el marinero A las estrellas De la mar Te quiero Para decirlo En un idioma Más moderno Compré una gorra Fluorescente De rapero Y te digo Nena Que no aguanto más Que cortaré mis venas Y ahora solo me digas Sex Bronx Modo en fat Y sin tu amor Prefiero estar en Alcatraz Te quiero Más de mil veces Te dije Que te quiero Desde Groenlandia Desde Groenlandia Hasta la tierra del fuego Desde la nieve Hasta la arena tropical Mi negra Mi negra linda Mi caramelo Mi mango rico y dulzón Te quiero Desde la cima del cocotero Te grito fuerte mi amor Te quiero Te quiero Te quiero Más de mil veces Te quiero Te quiero Te quiero De sol a sol De enero a enero Y un rato más Más de mil veces Mi negra linda Mi caramelo Mi mango rico y dulzón Te quiero Desde la cima del cocotero Te grito fuerte mi amor Te quiero De baladista con un bolero Rapeando estilo New York Te quiero Desde esta salsa sin ser salsero Pidiendo a Cuba perdón Te quiero Como un solista con un coro entero Gritándote a toda la voz Te quiero De paraíso hasta el infierno Donde prefieras mi amor Te quiero Mi negra linda Mi caramelo Eso Ignacio Muchas gracias Bienvenido Gracias Qué bueno Me encantó Esto decir te quiero Ritmo de bolero De rap y de salsa Si no lo digo así Me encanta No te creo nada Me encanta Me encanta ¿Qué tal con tu nuevo Compact disc? Bárbaro Bárbaro Porque es un momento difícil Para los artistas de acá No somos muchos Los que tenemos La fortuna De poder tener Un trabajo nuevo Y a mí me encanta Me parece que está bárbaro Se llama Sálvese quien pueda Recién recién salió Me encanta la difusión que tenés Y estás muy bien posicionado ¿No? Bueno Esto también es suerte Si todavía no me voy para la B Así que aguanto Está bien Perfecto Aguanto en la primera Bueno muchas gracias por haber estado Nos encantó disfrutar con vos Y los despido Hasta el lunes Buen fin de semana ¿Dónde ponen el botito? Los quiero Hasta el lunes De memoria ganamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!